hostia en cambio el menú principal antes no era así estamos por aquí hola buenas tardes que tal f linterna némesis f no hay está hay que entrar haciendo un trap y por el parkour estamos dentro la paja es para hacer bueno es que tenemos que explicar ahora cómo va la movida vale que tenemos que hacer te preguntarás tenemos que quemar unas cabras en un altar mientras nos persiguen demonios pero hasta que no empecemos a quemar aquí todos pacíficos eso es cuando empecemos a quemar y cuántos objetos se pueden pillar sólo uno en uno vale al final del todo que era donde quemamos las cabras eso es que ha pasado y lo mira vente para acá venite venite lo dejo encendido vale hay que traer toda la gasolina que encontremos y dejarla aquí porque la vamos a necesitar un poco más cuanto más vaya más que va creando la movida esa la llave y ábrele a las cabras las dejo de ser libres abre estamos el candado y por qué no mientras mientras no quememos cabras no hay problema ahora se van a ir escapando persigan a las cabras con la paja hay que darle le tiro la paja en la cara hay que buscarla primero si hay que lanzársela en la cara y cuando estén comiendo las puedes coger venite venite porque no venite 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 peras y te venite avanza aquí si puedes avanzar hasta el fondo cojones esto es la esquina y voy a avanzar yo avanza 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 te está esperando bien la vez es su madre que es eso y estaba apretando que no le salía vale ahora importante buscar llaves por la casa y aquí hay una para ir abriendo todas las puertas la sala de juegos ahora entramos encontró una llave del baño compartido bien bien esto ahí sale un demonio ya eh no jodas no vale eso dale es con la luz ultravioleta con botón derecho derecho y los matas vale otro bidón ahí hay uno más bien bien de cámara principal ya tengo otra llave tengo la llave de la oficina chicos perfecto has pillado una rosa vete reuniéndolas mira esto es una rosa aquí hay una rosa la vez así está la pillao ya vale y ahora aquí vente para aquí y aquí no pasa nada no pasa nada es pacífico mira hola buenos días es pacífico todavía no se ha enfadado de momento no se ha enfadado de la cámara he pillado la jaula del ático voy a abrir más cabras la de los botiquines voy hay otra pila en el ático lo que pasa que eso es donde las bajas llevo una cabra en brazos la tengo cogía y enganchada además pero quiero dejar que habrá que tirar la paja y la cabra va por la rosa y cuando ya está comiendo la paja o sea cuando llega donde la paja pulsar la y la pillas voy a la del baño que ha dejado cerrar me la habéis abierto se ha ido la cogió yo la cogió yo aquí cabra vale esa tíralo ahí cuando cuando se acerque es cuando la puedes pillar hasta que no se acerque no pues hasta que no toque la paja no puedes cogerla ahora está una cabra ala vámonos aquí es donde se va a empezar a poner la cosa la quemó no me salen las cuentas de que mala y echa gasolina cogeros coger gasolina ya 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 coger gasolina la tengo la tengo la tengo la tengo vigilad vigilar que no venga la tía como vigilamos y si no con botón derecho la enchufas con la linterna vigilo vigilo vigile viene 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 ala ala echarla echar la cabra como que es que está aquí viene viene qué ha pasado con la cabra se está escapado si cuidado cuidado a alguien se la escapa la cabra por mí por qué porque por qué ya pella ya pella a la eso es la calma está calma está calma ya no hace nada vale voy a echar gasolina tiene bien la cabra a comer ahora sí que se puede cabrear en cualquier momento la tía sí así que así que cuidado con acercarnos demasiado a ella igual en cualquier momento vale le meto la cabra échas el adentro sí joder y está por aquí dando vueltas es lo malo con la e corre 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 sal cagando ostias meteos en la casa meteos en la casa y corred sin parar sin mirar hacia atrás vale corre 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 como el viento corre que viene que viene vamos quema 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 y echa otra de hecho otro bidones vale hay una cabra que no se está quemando de aquí vale venga ponla que la que quemo yo de ese encuentro más de que te ríes ángelo que pasa bidón lecho hay hay hecho lecho creo que viene vigilen 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 señores a la otra menos que viene que viene que corre 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 ay mierda he traído un bidón soy gilipollas viene 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 quita ostias que ya paso yo enganchado se lo lleva se ha enganchado se ha enganchado a ti te lleva estaba al lado tuya te habrá pillado a ti primero es que ana es muy maja engancha a los dos no no yo estoy yo estoy vivo a mí hay una cabra la tengo la tengo voy a llevar a gasolina a gasolina yo llevo la cabra yo me voy a ir de aquí se va a poder violentísimo si tú te pones así yo me voy contigo yo también me voy hasta luego te pierdas pillazo viene pillazo una paja tengo cabra afuera ahora ya no ya no está detrás mía hija de la tuya tú no estás conmigo no vale listo perfecto no no vale llevo cabra llevo cabra llevo cabra vale eres tú joder que susto me estoy poniendo nervioso que viene hostias que susto me ha dado me pillo de espaldas solo te voy a decir una cosa bien tanqueo empezó a escuchar pum 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 y digo pues me doy la vuelta y justo viene la vuelta y me la cuento de cara vale podéis ayudarme porfa estoy quemando cabra voy 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 entrando a la casa vale quedan quedan tres cabras soltando logros que viene otra vez verdad la puerta a cabrear no sé dónde está me está gritando no sé dónde está hoy voy te busco esto te busco estoy dentro de la casa ten cuidado que hay un tío aquí estos no sé por el suelo del reviento adelantale no pongas el intermitente por la puerta atrás voy a salir por la puerta atrás está te quieto está te quieto detrás me si detrás hijo de puta que viene ana a no que susto coño que viene aquí no ya no viene ana la 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 marrana anda la marrana y yo pago y me voy yo pilla abajo no como es a llenar con qué botón con la e me cago en su puta madre me voy a pillar ha pillado hostia la puesta en satísima casa ¿Cómo lo ha enganchado? Que lo ha enchufado con la linterna Estoy perdido ¿Qué ha pasado esto? Aquí me hay que pegar ¡Ay, qué susto! ¡Que viene, que viene, que viene! Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado la hija puta Aprovecha Nemesis Es el momento en el que no... Aprovechad el bug Vale, voy para la casa Estoy yendo Buenas tardes Hay un par de cabras aquí en la entrada Ah, que están aquí fuera, es verdad Me da algo Cuidado, cuidado Hay paja arriba, eh Hay paja arriba A ver, cabra, cabra, tengo una cabra Tengo una cabra, tengo una Rápido, rápido De momento está tranquila, eh De momento Pero es que está ella aquí Habría que buscar en otro lado ahora Justo Se quema otra cabra Se va a cabrear y estoy yo aquí al lado ¿Quién ha sido el cabrón? ¿Quién ha sido? No lo sé Yo no quiero saber nada Yo tampoco Si viene a por mí Voy a ir a por ti Está a la puerta principal Vale Espérate que está dando vueltas en círculos No tenéis cabra, ¿no? Estoy dando vueltas en círculos En círculos hasta que me dé a mí Está en la zona principal, eh Está dando vueltas en círculos Vale, yo estoy arriba Está un poco... Tontubiris Vale Vale, está en la zona... ¡Eh! Entra en la casa, entra en la casa por la zona principal ¡Qué bien! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, eh! Me voy ¡Viene él! ¡Ahí! ¡Vuelte! Me la encontró de frente No me la trinco En el sótano Subiendo las escaleras del sótano ¡Hostias! ¿Está atrás? Está afuera Me ha sacado afuera ¿Fuera? ¿Fuera dónde? Aquí, en la principal Hola, buenas tardes Ya le doy un botiquín Voy a buscar yo la cabra Vale, voy Yo he pillado una afuera, eh Claro, es que había dos Una la ha quemado él La otra ha pillado tú ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Qué mal, cabra! ¡Qué gilipollas! ¡Qué quemado la cabra! ¡Qué hostias! Está allí, está allí Está entrando Ha entrado dentro, eh Ha entrado dentro Vale, veo... Veo la cabra Veo la cabra A ver si la... Eh, pues... Está muy cabreada La cabra está dentro, eh Vale Tengo la cabra La cabra La tengo, la tengo, creo ¿Cuántas cabras nos hacen falta, tío? Una más ¡Ay, tengo! Necesito la llave del baño compartido La tenéis que tener alguno ¡Joder! Creo que la tengo yo Pero no se lo necesita Entrada principal Sube las escaleras Entrada principal ¿Qué escaleras subo? Aquí, aquí Vente, vente Creo que la tengo yo, eh No estoy seguro En la K podéis ver las que tenéis K Que cámara principal jaula Sí, aquí tengo yo Aquí, corre, corre, corre Píllala Suelto, suelto la paja Píllala, píllala Píllala, píllala tú Ah, vale No, que tengo botiquín Vámonos, vámonos, vámonos 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 ¡Corro! La llevo, la llevo ¿Está aquí yo encendido en Emesis? Sí Emesis se entiende ¡Fu, fu! ¡Fu! 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 ¡Ya tenemos! ¡Oma! Ey, buenas Quiero que me pille Ah, no, ya no me pilla Ya no te pilla Ahora ya viene en modo Ahora viene ella ¡Hala! La hemos quemado Ya hemos Nos hemos pasado este mapa Pasado Muy bien, muy bien Hemos hecho el ritual ¡Hala! Ya la podemos capturar Adiós, Ana Que la fuerza te acompañe Y esas cosas Te podemos tirar a Pokéball ¡Tírasela! Estaría bien, ¿eh? Hola, Anita, que te hagan por culo, hostia, ¿y Arcano se querrá unir a lo que estoy pensando? Eh, el del otro día dijo que sí, ¿no? Sí Coméntaselo, a ver Se lo voy a comentar, no sé si está en directo ¿Estás nervioso? Pues ya verás cuando jugamos en otros mapas Sí El del John Wayne El del John Wayne es terrible Estás muy relajado Sí El del John Wayne es que además te dispara el Menda, ¿sabes? Te pega de tiros Te stunea, ¿sabes? Te deja tonto durante un segundo o dos Entonces tienes que... No te tienes que acercar demasiado a él Ni ponerte en su línea de visión porque te dispara y luego va por ti ¡Olé, olé! ¡Hala, hala! Ah, bien, bien Piza acumulando Venga, pues dale al siguiente El asilo yo nunca me lo he pasado Os aviso Se viene, ¿eh? Bueno, pues... ¿por qué estamos solo dos? Ah, ¿por qué? ¿Cómo se pasa? Al escape Al escape En MSI se estaba viendo el vídeo Ahora sí Has pedido al menos mal rollero de todos, Héctor Tengo ya Mira, vente Vente, señor Entra y saludale Saludale, dile hola Eh, bueno, uno de ellos Uno de ellos Hola Hola, buenas tardes, amigo Está tranquilo, ¿no? Tiene mala cara, ¿eh? Yo le veo mala cara al chaval Yo le veo malas piernas Escucha, ahora que lo piensas ¿Has dicho uno de? Uno ¿Cómo que? Uno de Uno de Mira Ah, bueno, sigue estando Me creía que ya no estaba Uno de Recuerda que está Molly también Está Molly por ahí Dando vueltas Ah, vale, la que yo me he puesto Eso es Vamos a ir dejando aquí los fusibles Voy a dejar un botiquín aquí también No le deis a la palanca, ¿eh? Que voy a poner uno No le deis Puesto La que está tumbada en la cama ¿No la has visto? Mira Molly Mira Molly como ha terminado Pobre Molly Me gustaba más Molly antes Antes molleaba más Joder Y aquí le das al botón de eliminar canal Eliminar canal Eliminar Ordenador Yo creo que me quedo aquí y la bugueo ¿A dónde? Donde estoy A ver Oye, pues Poca broma, ¿eh? ¿No crees? Que a lo mejor aquí Ya lo mejor Ahí tal ¿Cómo se sube ella aquí? Claro Es que esa es la cuestión Sí, bueno Igual te pilla por el lado, ¿eh? Ya Sí Podemos probar luego, ¿sabes? Hombre, por probar no perdemos nada ¿Y este bicho aquí? Ese es Azafel El demonio al que veneran Azafel tiene... Pechos Sí, pechitos Es pechitos macetis Mira, mira Te metes aquí ¿No te hace nada? Sí, sí te mueres Sí Pues sí, sí te mueres Bueno, Héctor, pues nada Gastamos un botiquín Eh... A ver, igual ¿Qué ha pasado? Se ha ido la luz Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Voy a colocar un fusible? Déjalo puesto Déjalo ya puesto Aquí ¡Ah, no! Ah, vale, que el fusible es aquí No, pero no tire, no tire Ahí está Ahí, eso es Ala, vámonos Si tiras ahora, gastas la mierda Es el fusible Vale, vale, es que creí que era ahí ¿Dónde la palanca? Y ahora es cuando tuvimos que pillar Todas comida Y bueno, hay que encontrar las llaves Y tirar más papeleras Y tirar papeleras, sí Para que salgan más ratas todavía ¿Quién viene por ahí? Tu amigo Comidito Ese es el tonto Anda, mírala, está allí ¿Dónde? ¿A Molly? Aquí arriba, sí, sí Ah, por este lado Por el otro lado, sí Vente, vente Vamos a verla Es sigilosa Y si te pones aquí ¿Te pillará la esquina? Hostia, buena pregunta Aquí Lo mismo no te pilla Uy, si viene por el lado Yo creo que sí Porque el lado es mucho más fino Vale, ahí hay un fusible aquí, eh Tengo llave Dormitorio de los guardias Una llave de no sé qué De la cantina, vale Eso creo que es la cocina Me parece Adiós, me he tirado en un sitio Hay una llave Anda, mira Llave del baño Cocha Os he visto por aquí Adiós, qué susto Mira, una rata Vale, tengo un huenco Vale Hola Hola, buenas Vamos, ratita Ven aquí, ratón Alguien necesita pila ¿Hay algún ratón Muy bien En el colocado? Eh, no Vale, voy a colocar el primero, ¿vale? Vale Vale, vale Para dejarlo allí puesto Y así llevamos cuatro Mira dónde da Aquí, justo donde la está Ah, es verdad Pero este agujero estaba antes Este agujero yo no lo había visto nunca Hola Sí, sí Hola, buenas Ábrete esta de aquí Ratita Abre ahí A la parrilla ¿Dónde estáis? Eh, donde la chimenea Arriba, en el baño Mira, una rata La voy a pillar Mira, qué gordita Es súper gordita Ay, qué gordita Alas Fusible pasando, ¿no? No, posible ya no Céntrate en platos Mira, aquí vuelco una papelera Que no ha salido nada Pero bueno No tengo ni idea La cantina vas en la cocina abajo, ¿no? Ah, bueno, sí Es verdad Es verdad Pero las abiertos Está bien ¿No hay rata? Espera, hay cuencos Eh, una llave aquí Esa es la de la despensa Vale Eso está Detrás de la cocina Eh, cabrones ¿Cabrones? Sí Pero son los de la silla Ruedas Los bichillos Ah, eso es que le den Ay, no me deja ir para allá Qué decepción A ver La traviesa La traviesa O sea que Esto es la cantina Y aquí enfrente Está la despensa Al fondo del pasillo He pillo rata Vale Ratas corriendo por ahí Posible, comida Ratas Mira, vente Nemesis Que creo que aquí va a haber otra rata Vale, yo tengo una rata Bueno, la llave en la despensa La tienes tú, ¿no, Héctor? Vente, vente Sí, pero ¿dónde está? Aquí al fondo Abre, abre Ahí ¿Cómo puedo abrir yo allí? Sí La cantina Ahí, ahí, volcadlas Volcadlas Vale Sí, la va a pillar Ahí está Y aquí también uno Llevamos una cada uno, ¿no? Sí Pues ala Vamos a churruscar Mira una rata Se está comiendo los platos Se deja de puta Se ha dejado sin nada Qué cabrona Y la que has Se está comiendo Espera, espera Que voy a quemar La que nos ha montao Voy a quemar una Voy a quemar una Para coger esa No tenemos platos Que nos han fundido los platos La madre que la parió Hay uno, hay uno, hay uno Hay un plato aquí A ver si me da tiempo Está subiendo por las escaleras, ¿eh? Creepy Ay, madre La pongo Madre que va a subir ¿Cómo va a bajar Molly? Voy, voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba Mata, mata, mata Pero pone fusible Pone, no puedo Hostias, perdón, perdón, perdón Voy, 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 mierda No he estado rápido No he estado rápido La he liao La he liao La he liao Ahí lo tenéis Vale Me voy A la verga Lupe Ops, pone fusible ahora tu némesis No, tengo rata ¿Entonces? Pongo rata Solta O sea, pone fusible Corre, corre, corre Pero cógelo Vale, dale a la palanca Voy Si le puedo dar yo Que cojones Sí, eso sí Vale Y ahora pongo la rata yo Vale, eso es Vete poniendo fusible Y yo pongo la rata Tengo otra rata Bueno, que viene Vale Que va a venir Dale, dale, dale Está viniendo a por mí Está viniendo a por mí Está viniendo a por mí ¿Te doy? Ya, si da, ya está igual Ya está cabreada Toma runceada A ver si me da A ver si me da tiempo A poner esta rata ¿Qué está pasando? Lo corro Sí Voy a poner una rata La dejo puesta La dejo puesta Que viene, que viene Que viene Déjame huir No, ojos rojos Ojos rojos Ojos rojos Corre, corre Corre en círculos Corre en círculo No, no le puedes hacer nada ¿Cómo que no puedes hacer nada? Una vez los tiene rojos Es esquivar Ya me he venido aquí Yo estaba un tranquilo Pues la ha esquivado, eh La ha esquivado La ha esquivado Que viene, que viene a por mí La cedo, la cedo Sedada, hija puta Corre Cállate, coño Ahí en las sillas ruedas Molestando Tengo otra rata Vale Que viene, que viene Moli Rata puesta A ver, vale Yo llevo una rata, eh Vale Hostia, que viene Moli Pero viene enfada No Madre que la parió He perdido a la rata Tengo rata Vale, vale, vale Yo tengo otra Me mecio buscando plato Espérate, espérate Vamos a buscar un plato Va por aquí Viene a por mí Viene a por mí Va por ti, va por ti, reclú Corre, corre 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 Ojos rojos No me he fijao, eh Baja y sube Baja y sube Ahora sí que está cabridadísima, eh Hostias Viene por el otro lado Viene por detrás Tenid Que pilla de los dos Tenid rata o no No, no No, no pilla Esa Toma, cólete ¿Qué ha pasado? Sí, sí que te pilla Ah, te pilla ahí arriba Sí Hostia Voy a cabrearla, eh ¿La vas a quemar a la rata? Sí Pues voy para abajo yo también Pon un Pon un Pon un Pon un Pon un este En cuanto que se pueda te digo Vale Vale Ahí, ahí Voy a dejar puesta la mía Con juego cuanto que pueda Vale Luisa ¿A quién ha pillado? A mí Pero no la he visto ¿Dónde ha salido? ¿Qué cojones? Esto está cargado Corred, corred Corriendo Aprovechad del bug Corriendo como una loca, ¿sabes? Sí, sí que ha ido, sí ¿Será posible que de...? Se van rompiendo las ventanas Según más esto pone Ha pillado Hija de puta Que susto me ha dado Joder Como Como se ha apañado ¡Ah! Sí Como ha bajado Ha bajado como una loca, ¿sabes? Hostia, ¿dónde coño me ha dejado? Eh... Te veo Un botiquín Espera Estoy aquí a tomar por culo Ya mismito Tengo la llave, tengo la llave La conseguí, la conseguí Voy para abajo, voy para abajo Voy para abajo Yo estoy donde los botiquines ¿Me sigue alguien o no es sensación mía? ¡Hala! Vale Voy para la parte de abajo Voy, voy ¡Cuidado, cuidado que viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Aaah! ¡Adiós! Ojos rojos, creo Creo, ¿eh? Esto dos Son siete aquí abajo Sí, es que salen un montón en esta parte ¿No hay rata aquí? ¿No hay aquí otro? Tengo rata, tengo rata Tengo ratilla Ya Ah Voy, voy Voy a... Aquí hay movidas, ¿eh? Aquí hay para pillar ratas y... Ah, sí Pues... Acá hay rata Recarga y píllate el plato Eso lo es ¿Y yo la rata esa? Vale Yo llevo otra, ¿eh? ¡Aaah! ¡Qué susto! ¡Por su puta madre! No me lo esperaba Némesis, Némesis, 20 Ay Va a salir una lagrimilla Va a salir una lagrimilla Y todo Ah, vale Que son las dos últimas ratas ya, ¿eh? ¿Son las dos últimas? Eso es Pero... No me levantéis No me levantéis Quemadlas Ponedlas Ponedlas y quemadlas directamente Que va, que va, que va Que va, que va Que va para el sótano Va para el sótano, ¿eh? Tira de la palanca Voy a dejar que me coja, ¿vale? Voy a dejar que me coja a mí No, no, no Que no Tienes que cantarla Tienes que quemar la rata Eso ¿Pero has puesto el fusible? O, espera ¿Puedo poner la rata? La pones Deja la rata Pilla el fusible Y quémala Eso es Jódete ¡Hala! ¿Ya estaría? ¡Bieeeeen! ¡Vámonos! ¡Putos amos! Ahora, ¿qué pasa? ¡Levantanos, please! Hola, buenas tardes Eh, necesito botiquines No, no hace falta No hace falta Me han dado dos logros ¡Hostia! Y a mí también Es que este mapa No me lo había hecho nunca ¡Mírala! ¡Qué jugo no escriba! ¡Mírala! ¡Qué bien preparada, eh! ¡Hala! Vamos a hacer el ritual ¡El sacrificio! ¡Oh my! ¡Anita la fantástica! O sea, esta no es sana Esta es boli No se parece en nada A la que yo me he puesto antes También lo digo No, la verdad es que no Versión de ultratumba, así Arcanito, si estás por ahí Si no, te mando un rasabal ¡Qué mal rollo, eh! Por más mía y volveré por la tuya Sí, sí ¡Hostia! ¡Calla y tirando! ¡Calla y tirando! ¡Buenas noches! Hostia, no te vamos a ver Que nos pasa este mapa, eh ¡No! ¡Hala! ¡Bien! ¡Abro! ¡Buenos amos! ¡Sí, señor! ¡Ole, ole! Dos de dos de momento, eh ¡Bien, bien! Oye, muy bien, eh ¡Joder! ¡Vale! Un momento, chicos Sí, sí ¡Buenas! ¡Hola, Arcanito! ¿Qué pasa, Arcano? ¿Estás preparado para sufrir un ratito? No lo sé No lo sabes Seguramente no Ya te lo aviso Vale, que le doy, eh Se viene Aquí no sabían los bebés, ¿no? No ¿Cómo que bebés? No, bebés no Eso es en el Pacify ¿Bebés no? ¡Qué mala pinta! No, 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 qué bebé Le da un mal rollito Un poquillo ¡A buenas tardes! Hola, buenas tardes ¡Os veo corriendo en la cinemática como animales! ¿Ah, sí? Deja de robar, que te he pillado por la ventana No ha visto nada Oye, ¿por qué vosotros? No ha entrado Porque estáis en la escena, que sí Estáis en la cinemática Claro Ah, esto es para que un huevo que tiene forma de cabra Vale, estoy purificando el agua, eh Así ya la dejo purificada para el primer huevo ¿Cómo altares? ¿Hay varios? Hay varios, hay diez Cada uno con un símbolo ¡Joder! Hay que ir uno por uno Eso es Dependiendo el huevo que te toque Te pondrá un símbolo en el huevo Y tienes que buscar el altar en cuestión Vale, eh Que esto es más difícil que el Vale, en la sauna esta que hay aquí Ir dejando los botes de detergente Que son para purificar el agua Ah, vale Yo he dejado uno donde los botiquines Eche, tráetelo Aquí hay un agujero Por ahí salen las arañitas ¿Tenéis vuestras llaves o qué? No ¿Y por qué hay puertas de jefotos abrís Si a mí no me deja abrir? Eso digo yo Esta sí me deja abrirla a mí Pues yo se la he intentado Y no me deja abrir Y aquí estoy dando No me abre ¿A mí sí me deja abrirlas? ¿Todas? Por favor ¿No tendrás alguna llave? ¿Habéis encontrado alguna llave o algo? No, 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 no he encontrado nada Tengo, mira Abre esta Abre esta No, esta no me deja No se puede abrirla ¿Y esta de aquí? ¿La 6? No, esta no me deja abrirla ¿No? ¿Esta sí la puedo abrir yo? ¿Pero qué es esto? Bueno ¿Por qué puedo abrir yo las puertas? Si no tengo llaves Yo lo pregunto Si puede, puedes ¿Qué has hecho? No, no, te juro por Dios Que no he hecho nada No me preocupes ¿Puedo apretarle al botón? Bueno, no lo sé No me preocupes Yo las estoy abriendo No, no, hostiaos Se las por botiquines, ¿no? La verdad se mantiene La pulso Una vez la he Bueno Sí, que sí Que lo puedo abrir todo Soy un cerrajero ¿Qué tienes? ¿El K-Master? Sí Se lo he instalado hace poco Joder ¿Qué cojones? Tienes cinco años de asaltar Claro, pero ¿Supone que eso tienes que encontrar llaves? Sí Claro Hay que encontrar llaves, claro A ver si es que has encontrado Mírate a ver si es que has encontrado Todas las llaves Si no te has dado cuenta Que no, que no, que no Vercano No puede haber un inventario A la K Pero no No has encontrado ninguna llave Me pone A ver Como queráis Si queréis que reiniciamos Y probamos a ver Si pasa lo mismo Abre aquí Abre esta A ver si puedes Ah, sí puede, sí Si la abre Que soy Joder Soy Neo, el de Matrix He roto el juego Aquí, aquí al otro lado Aquí al otro lado Aquí al otro lado Lo estoy aprovechando En plan Abre Hombre Vamos a aprovechar Aprovechemos Aprovechemos Mira un botiquín extra Me lo llevo Pero la cosa es que antes No me ha dejado abrir alguna Vale, ahora me ha dejado todas Tú ¿Ya? Claro, es que sí Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pero todas, eh O sea, todas Bueno, eso está bien Una que no puedo abrir Es una compensación esto Claro Al fondo, al fondo de la cuestión ¿Por qué? Sí, sí Vosotros pasad al fondo Mira a Nemesis Pasa, pasa Que te la pierdes Que te la pierdes Lo que has activado o qué Sí Hay la madre que la ha hecho Lo está echando Lo está echando todo ¿Se pone tonta o...? No, se va Hombre Adiós Eh, aquí hay un huevo Manda huevos Tengo un huevo Vale Tengo un bebo Vale, vámonos Volvamos ¿Qué hago con el huevo este? Que no me acuerdo Lavarlo Hay arañas, eh Cuidado Tengan cuidado, señores Arañitas, chiquitillas Mira Hola Eh Yo Vale ¿Y dónde? ¿No ha salido una llave cuando...? Bueno, qué más da ya las llaves Sí ¿Qué voy a decir? Soy el señor de las llaves Por lo que veo Cállate, cállate La costumbre Perdón Es como en los cazafantasmas Sí En el maestro El lavadero En el que yo estaba Mira, tengo Yo voy perdidísimo Una llave ahí, he visto He cogido una llave Encontré una llave de la habitación 7 Bien Voy a abrir todas las puertas Sirve mazo, eh Sí Muy útil Muy útil Eh, aquí hay un... Chicos, chicos Estamos vomitando por aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Podéis venir? ¿De dónde estás, Héctor? No sé dónde está En el lavadero, en el lavadero Chicos, estoy en el lavadero y un huevo en el suelo Voy, voy Detrás del gordito sabroso Véngase, véngase Detrás del gordito Pero yo creo que te has confundido, eh ¿Por qué? Por aquí por... El lavadero está por otro lado Sí, me he confundido de salida Pero me sirve Llegamos igual Sirve, me sirve Sigue vomitando por todos lados Pues cuidado que eso significa Que igual se transforma delante de tus narices ¡Hala! Huevo pillado Pero aquí hay otro huevo, tú ¿Pero esto qué es? ¿Eso es el que has lavado tú, esto? Ah, este es el que has lavado, vale, vale Claro, claro Yo también se han bugado los huevos Voy a lavarlo, voy a lavarlo Los huevos los podéis dejar en el suelo Pero las arañas se los pueden llevar, eh No, yo voy a buscar el de la pirámide Vale He encontrado el mío He encontrado el pentagrama A ver, aquí Vale, quédate aquí, Arcano Espera, a ver, sí Hombre, no debería Pirámide, Héctor Pirámide ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba Arriba, voy ¿En qué sala? Eh, mira, vente Sube y te digo dónde Eh... No lo veo Todavía no te veo Vale, creo que estás al fondo Vale, te veo Ahí la tienes La tengo, venga Me encuentro los bichos Esto no es una pirámide ¿Cómo que no? ¿No? El de la sala de al lado, esto La sala de al lado, la sala de al lado Ah, coño Estoy todo bueno en el directo ¿El qué pasa? Un cuadrado, una pirámide Me enseña una habitación en la que hay un ojo Y me dice Aquí hay una pirámide Coño, te he dicho allí enfrente Yo qué sé ¿Estáis listos? Bueno Hay que quedarle a la E A la E, mantener pulsa Una, dos y tres Vámonos A la, a quemar Se viene, se viene la araña Digo, se viene la monstrua No, no, sí Ya, ya, ya Ya, ya Ahí estamos Ya está ¿Dónde estáis? ¿Dónde nos juntamos? Eh, bajar, bajar Abajo, donde el principal ¿Quién es? Aquí estamos Estoy Viene, viene, viene Viene, viene, eh Vini, vini, vinci Eh, los sonidos se engañan en este juego ¡Que viene, que viene! Eh, araña, araña, araña Ah, pero este no se... ¿No es la araña esta? Sí, 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 que sí, que es Corran, corran Ah, pero que se habéis escondido Putos Se ha escondido Nemesis Ha aprovechado el bug Eh Por todos lados, no quiero Eh, tengo otro truco nuevo Tengo un truco nuevo Donde la sauna Hay otra, otro estanque Que podéis depurar también Y los limpiamos de dos en dos ¿Ah, sí? Ajá ¿Me puedo limpiar los huevos de dos en dos? Límpiate los huevos de dos en dos ¿Qué te parece? ¡Hostias! Está aquí donde estoy Estoy metido en un armario Y la tengo al lado, tío Mantente, mantente Creo Manténete ahí Ah, no, es una pinta ¡Quida por mí! Arriba Creo en una habitación Seis ¿Por qué la escucho? La he despistado, la he despistado La he despistado Me voy corriendo ¡Cuidado, cuidado! ¡Quidao, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¿Con quién me he atascado? ¿Por qué no podía mover? Había una pared ahí Hay que... Aparecerás Hay que revivir al cano Tienes que salir de... Tienes que salir del túnel, Arcano Tienes que salir del túnel, Arcano Arrastrate Arrastrate por el túnel Pero si le estás dando No se queda tonta Sí, pero tarda un poquito Sí, pero tienes que dejar Stuneada al poco tiempo Vale, tengo un huevo Tengo un huevo Lo llevan las arañas, ¿eh? Eh... No lo sé Espérate, estoy intentando... Llevan los arañidos Voy a la zona principal Te tengo localizado Pero no tengo localizado un botiquín Espera Sí, llevan las escaleras En el este principal Hay 200.000 Sí, sí Voy a pillar uno Ahí A ver Estoy llegando a los botiquines Vale He llegado al baño Otra botella de leche Eh... Échala, échala ahí Así lo depuramos ya el agua Tengo un huevo ¿No ves que está verde? Vale, o sea, verde es malo Eso es Limpias el huevo una vez Y se pone verde Hay un huevo Hay un huevo en la cueva, ¿eh? Voy ¿Tenéis un huevo en la cueva? Hay un huevo aquí Uy, mira, tengo un huevo Vale Vale, píllalo y purifícalo Espera, voy a ver si hay más Pus, 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 pus Me he quedado atascado, me he quedado atascado Me he quedado atascado, me he quedado atascado Me he quedado atascado de nuevo Por la linterna Corre, 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 corre ¿Dónde estás? Estaba donde el lavadero Está sufriendo, ¿eh? Este huevo Y este huevo A ver, píale, píale Ah, no le puedes pillar No, es el de Némesis No, el de Némesis le llevo yo Pues es otro Es otro, que lleva una araña Escucha Yo estoy de este huevo Yo estoy de este huevo Iros a buscar a Némesis con un botequín Y que venga por este huevo Voy Hola, buenas tardes ¿Viene? Bueno, buenas, buenas Regular Sí Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí Voy, voy, voy Hostias, hostias Madre mía, madre mía Uye, huye, huye, huye de aquí Píllale que está aquí Píllale y se va para allá Allá Hostia, qué susto Su puta madre Venga, lávalo ¿Dónde? Ah, estoy de pie Muchas gracias Has tirado mi huevo, ¿eh? ¿Has tirado tu huevo? ¿No lo querías? Para poder... No, coño Para poder levantarte Vale, vale Buscamos huevo, buscamos huevo ¿Lo tienes ahí, Héctor? ¿Lo tienes ahí, Héctor? ¿De dónde los botiquines? Está ahí, está ahí Voy a buscar a ver si encuentro alguno más ¿Arcano el huevo? Yo estoy con el huevo de reclux Lo tenemos todos Lo tenemos todos Eh, ¿dónde estás, Arcano? ¿Dónde te he matado? Por aquí, por aquí Vente, vente, vente No, no, a mí me han matado ¿Dónde está? ¿Vale? Aquí hay un huevo Aquí, aquí está Ya lo píllalo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vámonos, vámonos Vámonos Por aquí no Hostia, ¿qué por aquí no se puede? No me jodas ¡Aaah! Cuidado que va, ¿eh? Hostia, ¿dónde está? Mira, vente, vente Está conmigo, está conmigo Vente, Arcano, vente Está conmigo, está conmigo Cuidado, cuidado Que está cabraísima Cabraísima Mira, el ojo está Ahí enfrente Arcano, aquí Aquí enfrente Vale, 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 perfecto Perfecto Eh, pero yo tengo un círculo El círculo está por aquí Nemesis también Eh, ¿dónde lo he visto, tío? El círculo de aquí No, 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 atrás Yo me escondo Me escondo en el armario Cuando estemos Vale Salimos todos del armario Venid, venid, venid El círculo estaba Aquí Aquí, aquí Yo estoy en el armario también De una Sí, sí, quémalo, quémalo Venga, va Vamos a quemar, vamos a quemar Quemamos, quemamos Vamos a quitarnos cuatro En los botiquines Vale Sin hacer Se lo llevarán las arañas Ala, quemao Muy bien Bueno, nos faltan tres Y somos cuatro Dos nos faltan Pero cuántas putas arañas hay, tío Ya ves Puta madre Le das tú Dale ahí, dale ahí Dígale yo Dejo ahí leche Y él coge un huevo ¿Dónde está el huevo? Vale Un huevo yo Vete a purificarlo, Nemesis Vete yendo Pero madre mía Lo que tarda, tío En Arreglao Hostia, que está aquí Me cago en Te ha pillado Te ha pillado Te tengo, te tengo Me ha pillado Con el carrito de lao ¿No habéis podido quemar el huevo? La linterna de la linterna F, 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 F Ah, ya está, ya está F, como F F, por la linterna, digo Te levanto, te levanto Te levanto Te levanto ¡Aaah! Estoy con ellos Estoy con ellos Bien, 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 bien Me he quedado sin batería Me he quedado sin batería ¡Uf! Hay una telaraña y un par de... ¡Aaah! 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 ¡Perdón! ¡Aaah! Espérate un segundo Voy a buscar el huevo, eh Oye, ¿por qué te la dañas en medio de los pasillos? Para... Sí Porque era bastante difícil, ¿sabes? Con la... Ah, con la linterna Eso es Reclu, vente a donde estoy yo Voy Voy, 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 voy Vale, voy a pillar el huevo ¿Dónde está un huevo? Va con el huevo en la araña Espera, que la mato Claro, nos la ha robado, hija de puta Y ahora las salidas a la casa están tapadas, ¿o qué? Algunas, pero con la linterna ultravioleta las abres ¿Qué? 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 A ver, a ver Hostias Cuidado, cuidado, cuidado Déjame en paz, déjame en paz Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¿Qué viene por mí? Mierda, mierda Vale, vale, vale Ah, gilipollos, está gilipollos, no pasa nada Ay, 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 ay Madre, qué cantidad No corro No, viejo dios, ya viene Me cago en su puta raza Con las escaleras estoy Estillao Baja, 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 arcano, baja Estoy bajando, estoy donde estábamos dejando los botiquines Estoy purificando el último huevo, ¿eh? ¡Noooo! Es que falta uno ¡Ah! Lo tengo, lo tengo ¿Dónde coño está? Ah, el de la daga de antes No, el de la daga no es el de que no está Espera, espera Es donde dejábamos los botiquines Cuidado que hay una araña por aquí O dos Vale, tengo el penúltimo que lo voy a quemar ya mismo Para ver el... Nos falta uno Que es el de... Ahí, 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 ahí Ahí voy a pillar el botiquín que estaba aquí Aquí hay un botiquín aquí Dónde he salido hay leche Dónde he salido hay leche ¡Démocio, Wally! Ah, vale, estoy en el agua Sí, sí, te veo, te veo ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! No te muevas Viene, viene, viene por algún lado, lo estoy escuchando Veo el último huevo lo veo, ¿eh? ¿Dónde está? Arriba, arriba. Me acaba de pillar. Me acaba de pillar, ¿eh? Nos estará… ¡Ah, está! Está a la entrada de la cueva, creo. Voy, voy, voy. Creo que es ese. Vale. Qué jodido. Si lleváis un botiquín… Para levantar a quien esté en la cueva. Sí, a mí. Yo estoy saliendo ahora mi modelo… Vale. Estoy reptando por el agujero. Que alguien me proteja, que estoy a mitad. Te estoy levantando un momentito… Ahí está, ahí está. Estoy de pie. Vale, yo estoy ahora mismo en donde el patio, donde… Ya estaría. Espera, voy, Héctor, voy. Ya, bueno, ya no sé si vea… Menos mal, chaval. Quieto, quieto. No hacen nada. No, no te atacan, ¿eh? ¡Hala! A tomar por culo. Madre mía, de la mano hermosa. Qué buena pinta tiene. Hostia, nos hemos pasado todo el tirón, ¿eh? Los tres mapas del tirón. Arcanito el primero, pero… Sí. Sí, este nos ha costado, ¿eh? ¡Hala! Sí, sí. ¿Qué viene? ¿Qué viene? No sé qué. ¿Se la comen o qué? Se la comen. Mmm… ¡Qué rica! Era una rica. ¡Hala! Gózatela, Zara. ¡La puta! Esta no amenaza como los otros. Eh, no. Esta directamente se la comen y ya está. Bueno, sí. Se amenaza, sí. ¡Se amenaza! ¡No puede resistirlo, bleza! ¡Hala! ¡Joder! ¡Qué putos amos, ¿no? ¿Cuántos mapas eran? Faltan dos. El del cowboy y el nuevo. Todo esto es flipi. ¡Todo! ¡Es verdad! ¡Joder! ¡Manda un token! El último de todo, yo. ¡Perfecto! ¡Es verdad! Es el útil y el inútil. ¡Hombre! ¡Joder, que es la primera vez que juegas! He comido pila, chaval. O sea, me he encontrado pila... Me he encontrado pila, ¡pum! O sea, pila que me encontraba, pila que me enchufaba. Es que ni preguntabas, ¿eh? ¡Hostia, chaval! ¡Gracias! ¡Gracias!